Movimiento detrás de la línea de golpeo. El balón es entrado. Comienza ahora Play Action, de 2DN Radio, un podcast dedicado a analizar toda la actualidad de los emparrillados de la NFL. ¡Comenzamos! Bienvenidos, hola a todos, un saludo, ahora sí que a este nuevo capítulo de Play Action por 2DN Radio, claro que sí, el día de hoy tengo a dos personitas especiales que me están acompañando aquí, sin embargo me va a hacer falta una, así que un saludo primero que nada para Octavio Rivero, que no podrá acompañarnos el día de hoy, pero aquí conmigo tengo a Iker González. Hola, hola Ana y hola a todos los que nos escuchan, sí, ya estamos listos en Play Action, hoy no está Octavio Rivero, está en la cobertura del partido entre México y Honduras, le deseamos muchísima suerte desde acá a Octavio, pero como ya lo mencionas, todo listo para hablar de la semana 11 de la NFL, que nos dejó muchísimas cosas de qué hablar, tuvimos inclusive un rematch del Super Bowl 57, bastantes partidos interesantes. Ana, por fin, por fin podemos decir que Matt Canada no es más el coordinador ofensivo de los Steelers, así que mucho de qué hablar el día de hoy. Y es correcto Iker, y también bueno aquí con nosotros, ya lo mencionaba anteriormente, tenemos a un invitado especial, tristemente aficionado de los Patriotas, conmigo está Tate Gómez Luna. ¿Qué pasó Ana, cómo estás? Iker, gusto estar con ustedes, gracias por la invitación aquí en Play Action, porque desafortunadamente los Pats son uno de los mejores equipos en la historia de los emparrillados, seis títulos, hoy lamentablemente tenemos a Mark Jones, ya creo que ya se oxidó Bill Belichick, que todo parece indicar que no va a arrancar ya la próxima campaña, hay que observar, hay que esperar, pero gracias a las Panteras de Carolina, los Pats no son el peor equipo y descansamos, bendito sea el creador, así que gusto estar con usted. Mira, este fin de semana por suerte tuviste, ahora sí que este anivio no, un respiro, un respiro para todos los fans de los Patriotas. En los memes aparecía ahí Pats, Bike Week, 21-17 le ganaba la Bike Week a los Patriotas. Sí, yo no sé, claro, yo no sé, exacto, a mí no me sorprendería, te lo juro. Oye, pero a ver, aprovechando que te tenemos aquí, yo te quiero preguntar, ¿vale la pena tener, ponte, ya llevan así dos, tres temporadas, vale la pena por haber visto los casi 20 años de gloria que te tocó ver con los Patriotas? Claro que sí, pero al que le preguntes que te digan que ganes seis anillos de Super Bowl y después te toquen cuatro o cinco años malos, seis, siete, ocho, no sé. ¿Crees que sean cuatro o cinco? Yo espero que no sean más allá de cinco, pero sí, siempre cuando estás arriba inminentemente vas a caer, vas a bajar. Ya les tocaba, ¿no? La neta, ya les tocaba. De dominar las últimas dos décadas, yo, ahorita sí lo sufres, pero ahí están los récords, el mejor de todos los tiempos, el mejor entrenador de todos los tiempos y bueno, ya hablan los números, ¿no? Sí, es correcto y es una dupla que nadie en la historia de los Patriotas, ni incluso de la NFL, vamos a olvidar. El clásico Tom Brady con Bill Belichick, también por ahí Gronkowski, que se le extraña. Ahí vemos esta dupla similar en Patrick Mahomes y Travis Kelsey. Obviamente no lo digo... Correcto, Andy Wheat. ¿Cómo? Sí, Andy Wheat. Sí, claro, con Andy Wheat. El entrenador. Hay muchos estudios, ¿no? Entre los Chiefs de ahorita y entre los New England Patriots, pero me parece que sí no se puede dejar de lado lo que fueron los Patriotas de los últimos años y quedará para la historia. Creo que también la gente que intenta manchar el legado de Bill Belichick, creo que no podemos ser esclavos de la inmediatez. Me parece que lo que hizo Bill Belichick va a quedar ahí, pero también es verdad que no está siendo una buena temporada, no solo por él, sino por diferentes factores, pero me parece que los Patriotas sí son, junto a otros varios, dos, tres contadas franquicias, de los equipos más importantes de la historia de la NFL. Y con dos victorias, 300 victorias, ¿eh? O sea, uno de los entrenadores con 300 victorias no se dice fácil. ¿Cuál es la temporada? ¿A dónde? ¿A las dos victorias que le faltan para las 300? Está muy difícil el calendario de Patriotas. Yo creo que va a estar complicado, sí. Yo creo que va a estar complicado, pero ya para estar en una lista con 300 victorias... Sí, solo los mejores, sí. Y si nada más te quedas con una temporada o las últimas cuatro, yo creo que es de memoria corta. La afición y hasta la gente, no solamente los aficionados de los Patriotas, sino la gente que le gusta la NFL y los incluyo, le van a ustedes a los estilos. Pero debemos agradecer ver a una figura como Bill Belich y a Tom Brady. Sí, es correcto. Ver figuras que todavía siguen ahí. Tenemos todavía a Pete Carroll, Andy Reid, grandes entrenadores que siguen. Sean Payton. De verdad, o sea... Ay, me olvidé el nombre. Mike McCarty también. Mike McCarty. No, no, no. Yo quiero el de los Lions. ¿Cómo se llama este hombre? Lo olvidé. Ahorita, ahorita lo recordamos. Yo, ¿sabes qué? Me acordé de los Pats. Dan Campbell. Dan Campbell. Dan Campbell. Patricia, ¿se acuerdan? Dejando una escuela a los Pats. Con Josh McDaniels. Con Rays también, que le fue muy mal. Con Matt Patricia, que le fue muy mal. Después de ser coordinador defensivo, pues deja escuela. Pero sí estamos viendo buenos head coach. Bueno, ahí tenemos uno con las Águilas. Sirianni, ¿no? Sí, es correcto. Qué buen trabajo está haciendo Sirianni al frente de las Águilas. Tenemos demasiados buenos head coach. Y precisamente hablando de uno de esos grandes head coach, que es Andy Reid, nos vamos con el Juego de la Semana. Este es el Juego de la Semana. Y bueno, ahí está el Juego de la Semana, que esta semana se trata claramente. Vaya la redundancia, ya dije semana muchas veces. Pero en esta ocasión nos vamos con el Eagles contra Chiefs. De verdad, este nuevo duelo, pero recordando el pasado duelo que ya habíamos visto alguna vez entre estos dos equipos del Super Bowl. Verlo de nuevo, creo que fue la venganza de las Águilas. ¿Qué crees tú, Tati? No se puede comparar un Super Bowl con una semana 11. No lo puedes comparar de temporada regular, pero que te llegue una venganza y de inmediato creo que es importante. En el buen proyecto de las Águilas de Filadelfia, 9 y 1 se ponen. Yo creo que el gran trabajo ofensivo, por ahí me preocupa lo de Jelen Hortz en momentos importantes con intercepciones, porque tuvo una y en el Super Bowl también tuvo una que costó bastante. Y también Patrick Mahomes tuvo otra. Y también Pat Mahomes, pero es que Pat Mahomes, y me voy a la última jugada con Valdez Scalding, o sea, tú como Pat Mahomes, que le pongas todo el 95%. Te lo pusiste en las manos. Claro. Ese pase era un pase atrapado. Era un pase atrapado para cualquier receptor, por lo menos para un receptor top de la liga. Háblese, por ejemplo, del que estaba hace unas temporadas ahí como Tariq Hill. Ese pase hubiera sido touchdown en cualquier momento. Me parece que sí se equivoca Marquez Valdez Scantley. Y no es nuevo lo que están haciendo los receptores de los jefes de Kansas City. Ya no habíamos hablado antes. Porque es el equipo que tiene más drops hasta el momento en la liga. Y es preocupante lo que está haciendo no solo los receptores, sino también la ofensiva, que creo que hasta el momento no hemos visto a estos jefes de Kansas City que regularmente solemos ver en temporada. No, no hay candidatos. Y solamente para lo del dato, otra segunda mitad, tercer partido consecutivo, segunda mitad sin puntos. Sí, que no pueden meter un touchdown. O sea, desde el 22 de octubre. Exacto, que los campeones en Super Bowl jugando el rematch del Super Bowl no puedan meter en la segunda mitad. Creo que habla demasiado de lo que está pasando en este equipo. Y ya lo comentábamos, Iker y yo en ocasiones anteriores, que es un equipo que sí pueden tener un gran coreback, puedes tener una gran ala abierta, o sea, como lo es. Claro. Gran ala cerrada como lo es Travis Kelsey. Pero no tienes más receptores, más allá de ellos, ¿sabes? O sea, realmente todos los receptores, o sea, hablando de Isaiah Pacheco, es un gran corredor, pero es un corredor, ¿sabes? Y tienes el caso de Marquez Valdez, que ese pase se hubieran llevado a la victoria. Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. No, bueno. Y que no sé qué piensen ustedes, pero creo que duele, sobre todo duele, porque estamos viendo a mi parecer y en mi punto de vista, la mejor defensiva que ha tenido Patrick Mahomes. Creo que ha sido una defensiva que ha jugado bastante bien en partidos y en momentos importantes. Y creo que no está siendo complementada por una ofensiva que regularmente solemos ver. Yo esperaría que Kansas City, conforme nos vayamos acercando a playoffs, porque Kansas City va a estar en playoffs, vayamos viendo una versión más reconocible, no solo del equipo como tal, sino también de los Patrick Mahomes, que no está jugando al nivel de Patrick Mahomes, que de los Travis Kelsey, que no está jugando al nivel de Travis Kelsey. Que solo cuando va Taylor Swift juega bien. Sí, bueno, es que te voy a hacer la victoria, es increíble. Que, por cierto, las marcas con Taylor Swift y sin Taylor Swift son impresionantes de Travis Kelsey. ¿Está invicto con Taylor Swift? Sí, con Taylor Swift está invicto. ¿Y quién no estaría invicto con Taylor Swift? Ah, yo sé, claro. O sea, yo creo que es una gran motivación. Es una estadística de esas de deporte americano, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué es esta estadística? Son cosas que no sueles ver. Que Island Horse, cuando se levanta con el pie derecho, gana 20 partidos. Sí, con el izquierdo. Sí, con el izquierdo de 16. A los americanos les encanta hacer ese tipo de estadísticas. Es una estadística, yo creo que hasta para complementar, pero un tanto innecesaria, ¿no? O sea, no estaba, obviamente, obviamente la motivación extra de Kelsey y enfrente estaba su hermano. O sea, también cuando tienes a Kevin. Sí, primera vez que Jason le gana a Travis, que también no es un tema menor. Y la lectura en la defensiva de Jason es increíble. O sea, ¿cómo se...? Esa manera en la que se da cuenta de lo que iban a hacer, que le dice a Jaden Hurts de que no, nos vamos a ir por acá. Y ahí va. Y la velocidad... La voz de la experiencia, claro. La velocidad que tiene para lograr alcanzar al defensivo de Kansas City es otro rollo. Yo de verdad, viendo esa jugada, dije, no, Jason, Kelsey, mis respetos. ¿Por algo está nominado al Sexiest Man of the Year? ¿Al Sexiest Man of the Year? Ah, no sé que al defensivo. No, Jason, Kelsey. Pensé que ibas a decir un premio de la NFL. De hecho, no, no, no. Un premio serio, dice un premio. Pero bueno, también, a ver, cuando hablamos de los hermanos que al sí tampoco podemos dejar de lado lo que son fuera del campo, ¿no? Que son... Tienen un podcast, son unos hombres que son verdaderamente versátiles a la hora de crear como este tipo de personaje que también le viene bien a la NFL, ¿no? Y creo que lo que pasa con Taylor Swift es eso. A la hora de querer atrapar público que no sea tan fijo a los partidos, cosas como lo de Travis Kelsey, cosas como lo de Taylor Swift, pues creo que le termina beneficiando a la liga. Y lo de su mamá. O sea, la señora Donna Kelsey es un atractivo también extra, ¿no? Desde el Super Bowl, desde la previa. Fue muy bonito ver a... Creo que ese parentesco que tiene la señora al llegar con sus dos hijos, o sea, el jersey que le hicieron especialmente para ella, mitad y mitad, no, es precioso. La verdad, yo creo que son unos hermanos que no vamos... O bueno, que va a ser muy difícil volver a ver a unos hermanos como estos. Y que sean así de buenos en sus posiciones, aparte. En la cancha, ¿no? En el terreno del juego, porque vimos a los Harbro en un Super Bowl. Sí, también llegamos a ver a los Manny, no los vimos tal cual juntos, o sea, pero también teníamos a estas grandes duplas de hermanos. También están los hermanos Bousa, los hermanos Watt. Que los Watt, a diferencia de los Bousa, creo que ellos iban a estar en el Salón de la Fama. No sé si a los Bousa... Hay que esperar a que se acabe su carrera de los Bousa. Yo creo que a Nick Bousa sí le va a alcanzar. A Joey Bousa, no sé si en algún momento le ha llegado... Más adelante estaremos hablando de él que sale por lesión en este duelo. Bueno, ¿quién no sale por lesión esta semana? Pero bueno, hablando de esto y hablando de lesiones, continuamos con la sorpresa de la semana. Derriban todo. Esta fue la sorpresa de la jornada. Y bueno, aquí estuvo la sorpresa de la semana. Se trata más y nada menos que de verdad. Algo a mí que me duele mucho ver a Joe Burrow salir por el resto de la temporada. Comentábamos acerca de las lesiones y en este duelo en el cual perdimos a dos jugadores extremadamente importantes como Mark Andrews y Joe Burrow que ahí estuvimos hablando fuera obviamente cuando ocurrió el juego dijimos ¿qué fue lo que pasó? O sea, porque se le vio a Joe Burrow antes del encuentro con una como muñequita ortopédica y todo el mundo se estaba preguntando si realmente ya estaba lesionado antes del juego. Evidentemente, creo que esto es lo que nos termina dejando la lesión de Joe Burrow. Pensar que a lo mejor los Bengals encubrieron la lesión del mariscal de campo y que esto termina provocando que se pierda el resto de la temporada. Evidentemente cuando un jugador como Joe Burrow se pierde la temporada no solo termina perjudicando a los Bengals sino me parece también a los aficionados como tal porque Joe Burrow es de los mejores jugadores de la liga y es este tipo de jugadores que le aporta un extra a cualquier tipo de partidos. Lo de Mark Andrews también me parece triste porque creo que es el mejor receptor de los Ravens el mejor receptor y el mejor compañero que tiene la Mark Jackson y los Ravens hablando ya de lo que fue el partido me parece que hoy por hoy son el favorito de la conferencia americana porque creo que de todos los equipos que tenemos en esta conferencia ha sido el que mejor fútbol americano ha jugado y sobre todo el más constante creo que es este equipo que si el récord habla por lo que es el equipo y creo que va a ser muy interesante la narrativa sobre todo si logra mantenerse con el sembrado número uno porque en algún momento creo que van a obligar por primera vez en muchísimo tiempo a Kansas City a que salga del Arrowhead Stadium en postemporada que hace cuánto no en caso de que se llegue a concretar hace cuánto Kansas City no sale de la localía en un partido de playoff si que no debería ser una diferencia que siendo el campeón tendrías que defender en cualquier lado porque el Super Bowl no es en tu casa siempre tienes que prepararte para jugar fuera de ellos a no ser que sean los bucaneros de Tampa Bay o los Rams pero acá lo que decía Iker interesante lo de los Ravens yo estoy con él pero yo tampoco quito a los Dolphins de la pelea ni a los mismos jefes de Kansas City más allá del partido que viene fue el partido más entretenido del Monday Night y de la temporada esta revancha lo hizo mal Padma Holmes y los jefes con esa segunda mitad sin puntos pero bueno cualquier cosa puede pasar más adelante pero los delfines yo no los elimino mi problema con los delfines rápidamente mi problema con los delfines quizás es su defensa ahorita que ya regresó Jalen Ramsey que tuvo un partidazo contra los Raiders creo que sí puede mejorar pero mi problema con los Dolphins es ese creo que la defensiva no está quizás a la altura de la defensiva de los Ravens que sí me parece que junto con la de los Browns hoy por hoy es la mejor y habrá que ver qué tanto pueden evolucionar los Dolphins en las siguientes semanas es correcto o sea tal cual los Dolphins no se quedan atrás y no deberían quedarse atrás en esta competencia porque hemos visto la calidad que ha manejado este equipo por parte de la ofensiva yo creo que es la mejor ofensiva de la NFL en estos momentos después obviamente de la de las Águilas al menos de la conferencia americana a mí me parece la mejor ofensiva son un equipo muy eficiente pero su defensa sigue dando mucho que desear vimos el partido contra los Raiders en el cual le sufrieron le sufrieron bastante para sacar esa victoria ante Raiders que los nuevos cambios que hicieron esto de cambiar al head coach de banquear a Jimmy Garoppolo yo creo que le salió muy bien más por lesión yo también lo veo como burro que Garoppolo nunca está al 100% siempre es una moneda al aire lo de Garoppolo siempre se lesiona lesión tras lesión y pues tampoco un equipo como los Raiders tampoco se va a permitir esto van a ser los próximos protagonistas del Super Bowl o sea en Las Vegas obviamente han dado caso de que no creo están muy lejos obviamente los vamos descartando pero tampoco pueden tener ese lujo de arriesgar a sus jugadores eso es a lo que quería llegar yo o sea banqueas a Jimmy Garoppolo porque en realidad tampoco estaba haciendo el mejor de los trabajos o sea ya lo habíamos visto anteriormente que era de los corebacks más interceptados en la liga así que fue una muy buena decisión por parte del nuevo head coach y pues eso eso más que nada no dejar a los Dolphins atrás este equipo tan interesante de la conferencia americana cinco victorias consecutivas en casa o sea sí o sea fines en casa son en el hard rock son imbatibles y eso es importante si hablamos el tema de la localidad si lo metemos ahí creo que los delfines es una garantía sí lo de los delfines es una garantía de la localidad que es el mejor coreback en touchdown 21 touchdowns en la temporada más de 2.900 la temporada de Tariq Hill que al principio de la temporada recordar que había dicho que iba a llegar a las más de 2.000 yardas y que muchos no creyeron en él ya casi llega a las 3.000 o sea está a 70 yardas de llegar a las 3.000 yardas por ahí esta temporada o sea de verdad el hombre ha recopilado 2.934 yardas y 21 touchdowns en total de lo que va esta temporada es Tua Tua Tango Baila sí pero Tariq Hill hablando de lo de Tariq Hill que al principio de la temporada había dicho que iba a llegar a las más de 2.000 yardas y que muchos no creyeron en él y que ahora está camino a hacer una temporada histórica lo de Tariq Hill que muchos pensábamos yo incluido en su momento que no iba a ser la diferencia como si lo había hecho en los Kansas City Chiefs y que ahora está siendo el hombre vital para que los delfines puedan ser el equipo que son actualmente yo creo que los Kansas City Chiefs lo extrañan mucho ahorita es lo que iba a decir cuántos no lo deben extrañar sí claro dejar ir a un hombre como Tariq Hill o sea dejar ir al Chita de la NFL 1.200 yardas 1.200 yardas es correcto presionante ¿Llega a la marca de las 2.000 o no Ana? sí claro sí llega aparte porque los delfines ya lo comentábamos es un equipo que se ve que va a llegar a post temporada estamos de acuerdo sí no sé si candidato a ganarla pero yo sí por encima del que está en su división también peleando que son los Bills de Búfalo yo sí lo pongo por encima sí yo pongo también a los Dolphins por encima y hablando un poquito más de la conferencia americana tenemos un partido que no quisimos dejar atrás que para nosotros ha sido esta decepción de la semana se trata del Steelers contra Brownseeker efectivamente como lo menciona Ana la decepción de la semana en esta sección que implementamos el día de hoy ¿por qué? porque lo que hemos visto con los Steelers me parece deplorable no solo es deplorable para los fanáticos es deplorable para cualquier equipo que quieras que quiera aspirar a jugar a algo importante a la ofensiva me parece que no hemos visto una buena cara por parte de los Steelers y por parte de lo que habíamos visto del coach ofensivo como lo es Matt Canada el día de hoy martes 21 de noviembre después de de lo que creo fueron meses perdidos y después de dos temporadas y media casi o sea dos temporadas que ya habíamos tenido con Matt Canada casi media temporada más ya yo te veo más feliz el día de hoy yo hoy vengo feliz hoy vengo contenta desperté desperté 6 de la mañana Matt Canada está fuera de los Steelers y yo gracias la sonrisa del rostro era lo único que yo pedía desde hace mucho tiempo porque ya lo comentábamos que de hecho no creo que sea casualidad para la gente que nos escucha Ana hoy al estudio al estudio viene a la cabina con la camisa de los Steelers la objetividad va a quedar de lado no digas aquí estamos siendo objetivos Tate por favor somos objetivos más allá y mencionar además de esto que ya lo habíamos comentado antes era muy deplorable ver a esta ofensiva de los Steelers porque no podían pasar por allá por arriba de los 20 puntos en la ofensiva o sea si tenían más de 20 puntos en el encuentro era gracias a cosas que hacían la defensiva que la defensiva lograban pick six intercepciones de Minka de Watt errores de otros equipos cometidos claramente por la defensiva de los Steelers que no deja de ser una gran defensiva y ya lo comentábamos antes los Steelers serían un gran equipo si tuvieran un mejor coacheo por el lado ofensivo porque siguen siendo una defensiva dominante siguen teniendo de verdad demasiados sacks demasiadas capturas demasiado que lo sigue siendo competentes por el lado únicamente de la defensiva así que ya los veremos jugar este fin de semana en un duelo divisional contra los Bengals sin Joe Burrow cabe recalcar y sin Matt Canada yo esperaría y que creo que esto va a ser muy importante para los Steelers de cara al final de la temporada evaluar a Kenny Pickett a ver si sin Matt Canada logras ver una cara diferente de Kenny Pickett porque tan solo hay que analizar también a Mike Tomlin yo voy más a que Mike Tomlin es parte de la solución no sé si coinciden conmigo yo coincido un poquito con Iker porque seguimos viendo una marca ganadora por parte de Mike Tomlin las últimas temporadas pero no es un plantel que se escape no es un plantel como para estar con marca de 6-4 los venga los estás dejando escapar y o sea estás dejando ir partidos importantes decisiones importantes a los que pelean el comodín en la nacional o sea todos los que pelean en la nacional tienen récord perdedor o sea 4 victorias 5 victorias y acá por mucho que los Steelers en el norte que es una yo creo que la conferencia más competida lo hemos mencionado claro la más competida a pesar de que tengas balance favorito o a favor mejor dicho de ganados y perdidos no te sirve de nada si tienes a los Ravens si tienes a los Browns si tienes a los Bengals porque no logras calificar así que hay que pensar no en calificar ni tener balance positivo sino ganarle a los Ravens ganarle a los Browns y ganarle a los Bengals es como cuando estaba Ben Rollinsberg pues sí exacto ganar la conferencia que es lo que debería estar buscando Mike Tomlin que a lo que se ha visto o sea porque se tardó estamos de acuerdo luce bastante complicado no creo que la vayan a ganar es complicadísimo pero estamos de acuerdo en que se tardó una eternidad en sacar a Matt Canada o sea ya habíamos visto muchísimo de Matt Canada creo que sobre todo fue el hecho de la filosofía de los Steelers salía esta estadística el día de hoy justo que sale el despido de Matt Canada que es el primer head coach o bueno por lo menos uno de los primeros coaches en casi toda la historia desde 1940 que no despedían a cualquier coach háblese de coach ofensivo háblese de coach de corebacks que no despedían a mitad de la temporada entonces creo que también termina jugando el factor de la filosofía de la franquicia pero ya era hora de que corrian a Matt Canada también está el otro factor que tú dices bueno ve lo que pasó en los Raiders los Raiders les está yendo súper bien y corrieron a su coordinador ofensivo o sea a mitad de temporada ¿sabes? obviamente pueden existir muy buenos cambios en o sea de cualquier solución ya veremos qué es lo que ocurre este fin de semana porque pues estos Bengals la verdad es que se vienen preocupante la situación para los Bengals van a tener que jugar con el coreback de repuesto o sea ahora sí que Joe Burro no va a estar disponible ya sí que Burro no va a ser lo que quiere sí exacto y hablando un poquito más de las lesiones que tuvimos esta semana de verdad seguimos teniendo mil y mil lesiones yo no sé qué es lo que pasa qué es esta generación de cristal que de verdad de verdad se nos van un montón de jugadores de Bonnie Kane de los Dolphins había regresado de la lista de lesiones y se vuelve a ir a su casa otra vez lesionado por nuevamente una lesión por ahí en la rodilla así que vuelve a salir en el primer cuarto para acabarla después Mark Andrews justo lo mencionábamos en el juego de los Ravens va a ser una baja durante toda la temporada Dionta Foreman que regresa otra vez lesión de tobilla tobillo y Joey Bosa que ya lo mencionábamos también sufre una lesión en su tobillo derecho la verdad es que si de por sí la defensiva de los Chargers da pena sí exacto sí de por sí y también por favor manden a Justin Herbert a otro equipo por favor pobrecito se está desperdiciando con los Chargers se está desperdiciando ese talento también le pasó el mismo caso que a Patrick Mahomes ese pase que iba a zona de touchdown pero lo falla el receptor no recuerdo el nombre del receptor no lo voy a quemar ahorita pero lo falla de verdad Justin Herbert es un gran coreback pero con una mala ofensión y también una división complicada con un market coach que hay que hablarlo también Brandon Staley no debería tener un trabajo en la NFL ya debería de haber salido ¿qué crees que viene? es que viene los mejores talentos como lo son Justin Herbert que son jugadores que deberían estar con más reflectores en la liga y que simplemente no lo tienen por el trabajo de Kevin Torch a los Steelers lo quisieron ¿cuántos picks tendrían que dar por Justin Herbert? mira que den dos picks de primera ronda dos picks de segunda ronda de lleno Kenny Pickett que se vaya a allá tienes que poner a Najee Mason Rudolph se van y poner a Najee Harris bueno aunque Jalen Warren ha estado haciendo mejor trabajo es una liga de corebacks usted empieza a tener un coreback seguro es muy cierto y bueno hablando también de verdad de los juegos que se vienen para este fin de semana tenemos el Thanksgiving adelantando y deseándoles un feliz día de acción de gracias y pues obviamente deseándolo con este jueves lleno de juegos tenemos el Lions Packers Cowboys Washington un juego divisional que este es un saludo especial para un querido amigo que me pidió que dijera esto así que los Cowboys han estado haciendo un gran trabajo que no es mentira no es mentira hemos visto hemos visto tres semanas de Dark Prescott sin intercepción sin intercepción yo quiero ver esto en playoffs y ya luego hablamos de si es un gran trabajo de los Cowboys hay que seguir viendo las jugadas que han manejando los Cowboys pero hasta el momento tienen un gran nivel un saludo para mi amigo en San Diego y más que nada decir que han sabido analizar y seguir como como podremos decirlo siendo contundentes con el proyecto y sólidos más que nada en esa zona de la zona roja porque en el último juego por nada por un pelo y interceptan a Dark Prescott pero no lo han interceptado en los últimos tres partidos y deja mucho de que hablar porque siempre le tirábamos a este equipo de los Cowboys Iker y yo estamos de acuerdo que siempre nos íbamos contra ellos cuando le ganas a los Giants cuando le ganas a los Panthers una división una división es que también un calendario de Cowboys un poquito más difícil que ganen los juegos o sea si le ganan a las Águilas si le ganan a San Francisco y si le llegan a ganar ¿qué te gusta? ¿qué otro equipo de la Nacional? Los Lions pero no se enfrentan en temporada regular creo que podrían enfrentarse en playoffs creo que por fin después de mucho tiempo la afición de la NFL está feliz de ver a los Lions en Tanks Ving todos los años están ahí y regularmente siempre eran un equipo perdedor ahora son un equipo con marca de 8-2 están que no creen en nadie y me parece que va a ser un partido bastante interesante este Lions contra Paco 30 años y van a ganar la división por primera vez desde el 93 gran trabajo el que está haciendo y desde hace más de ¿cuántos? 12 años ¿cuántos que no entraban a playoffs? ah bueno sí 12 12 años que no entraban a playoffs creo que entraron por ahí de 2015 2016 como comodín con Matthew Stafford y creo que perdieron contra los Cowboys por ahí de hace unos 7-8 años si no me equivoco pero tal cual es como comodín es como esta temporada sí como esta temporada entran pase directo ¿sabes? o sea por fin tienen esa nueva oportunidad líderes del norte líderes de exacto del norte de la nacional king of the north sí los reyes del norte lo que sería una victoria para Aaron Rodgers con los empacadores hace algunos años ya hoy ya nos decantamos por los leones contra los Packers sí ay no es que la verdad el trabajo que está haciendo tanto Jared Goff como toda la ofensiva de Jamir James Sam Brown Dan Campbell que ya lo mencionaba antes ha sido un del otro lado también Aidan Hutchinson Aidan Hutchinson en la defensiva o sea tenemos es un equipo contundente y yéndonos a los equipos más contundentes de este momento yo cabe recalcar que sí los tengo en mi power ranking así que este es el power ranking de play action ¿qué les parece? ¿quién quiere decir su power ranking primero? hay que darle la oportunidad como eres el invitado especial del día de hoy tú tienes la batuta de decir tu power ranking mira en el uno o las águilas yo creo que en el dos los jefes de Kansas City yo no los alejo en el tres un poco polémico pero yo sí me quedo con los leones de Detroit no debe ser casualidad de que tengan esta temporada con los jugadores importantes y con un Jared Goff que creo que está infravalorado si hablabas de que los Pittsburgh yo creo que podría tener un mejor equipo le caería muy bien a Pittsburgh un Jared Goff por favor en el cuarto yo pongo a los delfines de Miami y en el quinto sí a los Ravens de Baltimore me falta que me convenzan más los Ravens no se las compro todavía no los Ravens me siguen sin convencer pero bueno mi power ranking estoy de acuerdo con el número uno siguen siendo las águilas de Filadelfia no se bajan de la cima para mí el segundo puesto y ya no pudimos comentarlo pero rapidísimo decir que Brock Pordy increíble lo que está haciendo este hombre ni Joe Montana ni Joe Montana desde Joe Montana desde Joe Montana que no se da lo hizo con 10 lo hizo con 10 no con 20 pases ajá Brock Pordy hizo con 20 pases récord perfecto de pases completos que ya increíble a ver para los aficionados de los Niners que salgan este tipo de estadísticas que comparen de cierta forma a Pordy con Montana pues también resulta algo muy especial imagínate con 18 apariciones nada más imagínate ser Brock Pordy que te estén comparando con Joe Montana es inevitable el halago que tiene que ser de a Mac Jones de a Cam Newton que le pasó o sea independientemente siempre vas a ser comparado o como le por qué le va bien a Patrick porque el que estaba antes Alex Smith pues no lo llevó a ningún lado para nada pero tienes a lo que yo voy es una leyenda como Joe Montana la presión nunca es fácil exacto es una presión gigante la que tiene Brock Pordy pero bueno en segundo lugar yo coloco a San Francisco en tercero para mí yo sigo confiando fielmente en este equipo que son los delfines en cuarto lugar yo voy a bajar a los chips de Kansas City porque considero que de verdad les hace mucha mucha falta el trabajo en la ofensiva y más que nada en esos receptores de no ser por eso tendrían de nuevo seguirían siendo este equipo contundente que van los campeones pero ya no pero o sea ya fueron los campeones todavía son los campeones por eso te digo les hace falta trabajo este power ranking puede variar cada semana así que ya veremos que ocurre la próxima semana se la salió por la gran gente muy bien es que es la verdad y finalmente tenemos a los Lions ya lo mencionabas tú también yo también los tengo los Lions para mí son un equipo contundente un equipo que se merece estar en el power ranking que ha tenido demasiados cambios y que de verdad van a ser los campeones de su conferencia norte de la nacional así que nada más que decir de mi power ranking Iker tengo un power ranking más o menos similar evidentemente no podía dejar de lado en el primer lugar a las Águilas de Filadelfia segundo yo sí creo bastante en los Ravens de Baltimore creo que es de equipo es de verdad y creo que hoy por hoy son mejores que los jefes de Kansas City que están en el puesto número 3 ¿por qué? porque creo que a pesar de lo que hemos visto que sí no hemos visto esta versión de los jefes que podría ser considerada como el mejor equipo de la liga creo que mientras tengas a Patrick Mahomes en tu equipo cualquier cosa puede pasar en el número 4 los Lions que sí son de los grandes animadores de la liga creo que todos esperábamos que tuvieran una gran temporada no que tuvieran una temporada de 8 victorias y 2 derrotas bueno al menos yo no esperaba una temporada así de los Lions y en el número 5 los 49ers que tienen que volver a ganar mi corazón los 49ers tienen que volver a hacer este equipo dominante contra equipos contendientes también y a la espera de ese partido que van a jugar en las próximas semanas contra las Águilas de Filadelfia en el que creo que podríamos tener un preámbulo de lo que sería una hipotética final de conferencia de la nacional ¿y se repite la final? ¿jefes contra Águilas? no, no creo bueno todavía no lo sabemos creo que es muy pronto no pasa desde los vaqueros Bills yo diría que sí se repite yo creo que de los últimos años es el año en el que veo más probable yo le voy más ay bueno no te creas no lo sé no lo sé yo sí veo a los Águilas los jefes a pesar de que son campeones yo también veo final de conferencia San Francisco y Águilas más del lado de la americana no lo sé yo creo que va a ser Chiefs Ravens y se lo van a llevar los Ravens para mí pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre en las siguientes semanas disfruten mucho la semana 12 de la NFL que ya se viene cada vez se acaba más rápido y esto duele mucho pues desearles una feliz día de acción de gracias que se diviertan mucho muchas gracias Tate por acompañarnos en el día de hoy Iker yo soy Ana Muñoz y esto fue Play Action por TUDN Radio las sombreras y pulir los cascos hasta aquí llegó Play Action los esperamos la próxima semana para analizar toda la actividad de la NFL con tus amigos de TUDN Radio TUDN Radio